La realización de la clínica de Revalida, que es obligatorio para todos los entrenadores que pretendan ejercer su actividad en la provincia de Entre Ríos. Esto dará comienzo mañana a la mañana y terminará el domingo al mediodía. Ahí estarán haciendo trabajos de cancha, como vos decías, Nico Casalánguida. Alguna vez me saldrá derecho, no es fácil el apellido. Y bueno, el técnico campeón de la Liga Nacional A, con amplias posibilidades de volver a ser campeón de la Liga este año. Asistente de Julio Lamas en la selección argentina, que va a participar del Mundial de España en agosto-septiembre. Bueno, con un currículum realmente importante. Y en la clínica de Revalida también va a estar un viejo conocido nuestro, que se dice entrerriano de alma, que es Miguel Volcán Sánchez. Miguel ha estado dirigiendo selecciones de Entre Ríos, ha salido campeón con la selección de Entre Ríos en dos oportunidades. Ese es un amplio conocido por todos y un amigo de la Federación. A esto le sumamos puntualmente una charla que se va a dar mañana, bien digo, mañana sábado, a las 20 horas en el Centro Cívico, que la va a dar precisamente Nico Casalánguida, y que está abierta a todo público y dirigida fundamentalmente a aquellos que tienen que conducir grupos, o que conducen grupos, o que conducen organizaciones. Gracias.